Pues bueno Claudio, ya que estamos aquí hablando precisamente de doblaje, de trailers y que como sabes yo hago pues de vez en cuando algunos doblajitos un poco estúpidos desde la habitación de mi casa, así como buenamente puedo, de Spiderman o de Spiderman en Ekojima, me haría mucha ilusión que dobláramos un trocito de alguna escena de algún videojuego y concretamente me gustaría que fuera Days Gone porque tú eres Deacon. Es el 4 de enero, os lo he dicho. ¿Qué? ¿No? Ese, ese, ese tampoco me cree, solo será hasta el 4 de enero. ¿Pero qué movida es esta? Está aquí este señor empapándose diciendo que tenéis el juego hasta el 4 de enero, que esto es el año que viene, que quedan muchos días aún. Es que no quieren, no están negados, esto. Chicos, me estás imitando la voz, porque si me imitan la voz me voy con ellos. Sí, no, quédate a mi lado, te digo lo que te digo y no te digo trigo por no llamarte. Por no llamarte. Pero míralos, no se lo creen, solo estará hasta el 4 de enero. Maravilloso, maravilloso. Empezamos por eso que tiene Borja entre sus manos. Ahora que me lo comentes, da la casualidad de que lo tenía por aquí, mira qué cosas, ¿eh? Pues tenía por aquí, efectivamente, tengo aquí para la gente que ahora mismo está escuchando el podcast y no puede ver el vídeo. Estoy enseñando los auriculares Pulse 3D, los auriculares que siguen un poco el diseño de PlayStation 5, el diseño bicolor, que son muy maleables. Ahora estoy girando los auriculares de un lado hacia otro. Parece que para alguien que tenga toco, que le dé un poco de rabia, puede estar diciendo, por el amor de Dios, para, Borja, los vas a romper. A ver, cuéntame, compatibilidad, cómo aprovecha el sonido, qué has sentido, precio también, coméntame precio, que eso es interesante para la gente que nos esté viendo y escuchando. Pues mira, hablando de precio, en el rango de precio en el que se encuentran, que son unos 100 euros aproximadamente, ofrecen mucho valor por el precio que tienen. Lógicamente son auriculares que no están hechos para ponerte a escuchar música, ¿vale? Son auriculares diseñados específicamente para jugar a videojuegos. Y en ese apartado y en el rango del precio del que hablamos ofrecen mucho valor. Tengo que decir que he estado probando Miles Morales, Marvel's Spider-Man Miles Morales. Perfecto. Me he equivocado, me he equivocado, apuesta, ya sabía que... Y también está probando Demon's Souls. En Miles Morales lo que mola es que tú cuando vas navegando la ciudad con tus telas de araña, edificio en edificio, puedes oír como los comentarios de la gente y los coches pasan a tu lado, a izquierda, a derecha, por detrás, por delante. Y es bastante espectacular. Y sobre todo en Demon's Souls va muy bien porque puedes saber solo con el sonido de dónde vienen los enemigos. Y aparte el diseño de sonido de Demon's Souls es bestial. Yo creo que ahora mismo el mejor uso de estos auriculares es precisamente jugar a Demon's Souls, tanto por cómo ayuda el sonido en el juego como por la calidad del diseño de sonido de Demon's Souls. Pero tiene otra cosita bastante interesante que es que puedes subir y bajar el volumen. No, 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 es broma. O sea, primero tiene un botón para oír cómo suena tu voz, para oír cómo suena tu voz a través de los micrófonos para ver si suena bien. Y luego tiene otra opción para dar más importancia al chat de voz o al juego. ¡Ah, qué bueno! Sí, que esta es la gracia. Este audio 3D, a diferencia del que ya existía en los Pulse Platinum, también de Sony de generación anterior, que también tenía, pero era una tecnología completamente diferente. Esta es personalizada. Esto significa que los desarrolladores pueden realmente cada cosa que está pasando introducir, o sea, por hablar que se entienda muy bien exactamente de dónde viene. Es más personalizable, se puede moldear. Pero si ese desarrollador, ese juego, no tiene esas capacidades porque no lo han hecho de esa forma, esta tecnología funciona igual. Y hoy, Yuri, hoy en Quinto Nivel tenemos una entrevista a alguien a quien yo admiro mucho, Claudio Serrano. Bueno, bienvenido a Quinto Nivel, un placer tenerte aquí, tío. ¿Qué puedes contarnos sobre los doblajes de los videojuegos, Claudio? Nuestro día a día para doblar un videojuego es pantalla de enfrente, en el que tenemos el audio de Pro Tools con los clips de sonido que ha grabado la referencia, que a veces es el actor original y a veces ni eso, es otro, es un montador. Y nuestra traducción aquí, en otra tablet, con el momento en el que esa frase tiene sentido, o sea, a qué corresponde esa frase, en qué diálogo está, con quién está y en qué ámbito. Los experimentos que hemos hecho con Audio Inmersivo, de hecho, yo ahora os hablaré por aquí. Oh, mama. Esto lo veréis luego en la grabación y os hablaré por el otro lado. Cuidado, Claudio, que me amochas. No sé hasta qué punto tú crees que va a cambiar realmente mucho la forma también de hacer el doblaje en los juegos con esta tecnología a la hora de hacer juegos de first party de Sony, ¿no? Bueno, creo que no. Creo que este tipo de sonido inmersivo va a ser más en una postproducción que se haga. Sí que es verdad que se puede grabar, como estamos grabando ahora, pero claro, la postproducción de esto en el tiempo es larguísima, serían muchísimas horas. ¿Puede que haya alguna apuesta para que a partir de ahora el sonido sea grabado así? Puede ser. Ahora, la postproducción que va para nosotros a la hora de grabar no creo que sea una gran diferencia, a menos que se opte por la grabación directamente en sonido inmersivo. Y que no sea en la fase de postproducción, cuando se convierta un estéreo, en inmersivo. Ojalá un Otto de los Simpsons con Audio 3D. Me llamo Otto. Tengo una moto. ¡Y voy como una moto! ¡Fantástico! ¡Que viva la Sablin! Es que no puedo ser más fan. ¿Cómo le diría al DualSense a la gente que está escuchando este podcast que se suscriba, por favor, al canal? Esto es muy sencillo. Ahora lo vamos a hacer con sonido inmersivo, ya verás. Queridos que nos estáis viendo y nos estáis sintiendo, suscribíos a este canal en ningún otro sitio. Habrá una información tan buena, tan verdad. Y encima hoy… Maravilloso. Madre mía, ¿estoy ahora mismo catatónico? Hola, si te ha gustado esto que acabas de ver, te recuerdo que en quintonivelpodcast.com tienes todos los programas. Cada semana hacemos uno nuevo y nos tienes en todas las plataformas de podcast habituales para que escuches el programa completo con mis compañeros, con Borja y con Uri. Un abrazo. ¡Chao!